Música Está lloviendo agua en nuestra ciudad de Nueva York Música Están cayendo las hojas Música Íbamos a cojar un bus Pero vienen 15 minutos Y nosotros en 15 minutos llegamos Caminando hacia nuestro destino Música Antes de 15 minutos Música Aquí estoy yo Ahora yo todo lo digo cantando Música 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 Ya estamos aquí Es para allá que vamos Música 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 El pasillo del paraíso Comiendo calentado de ayer Bloco de chuleta humada Yo soy mona, yo como con banana Y aguacate Loco de chuleta humada Diana y yo estamos jugando aquí con masilla A mi me encanta como huele la masilla No sé, como que me trae recuerdos de cuando uno estaba chiquito En la escuela, bla 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 Ya está por aquí Ella es un gato pero lo de barato No me dio tiempo a grabarlo Y yo hice una casa, hice un alcohiri antes de esto Y con lo mismo color que hice el alcohiri Termino haciendo la casa No use masilla, lo hice con lo que use el alcohiri Y ya Ahí está la casa con chimenea Está saliendo el aire El aire es azul Que bien Y la chimenea es aranja Dentro de colores que tiene esa casa Ensuciamos el escritorio de Diana Pero eso se limpia Y Diana Y Diana Y Y Y Diana Cada vez que yo canto ella baila Pero ahora no está bailando Ustedes saben por qué, verdad Ustedes saben por qué ella no baila Porque ustedes están ahí mirándonos Y miren quién está allá en el fondo Vamos a poner el café ahora Llena hilo de agua Y como siento yo tengo a alguien aquí Haciendo boya porque sí Porque aquí no respetan ahora Porque yo no tengo graso No me respetan Uy O sea que tú lo llenas Porque no tengo graso No me respetan A mí O sea que no tengo graso ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? A lo que tienen graso Que lo respetan ¿Tú no sabías? No Ok Café de gresca Normal 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 No, yo no quiero Yo no quiero Niña No quiero No quiero Ok Vamos a pronto ahí el café Les voy a enseñar las tazas Donde nosotras vemos café Mi amor Miren la mía Dice 20 20, 20 2021 O sea las orugas Ahora mismo somos una oruga Y en el 2021 Vamos a florecer Mi amor Porque este es el año del trabajo El año de la dedicación De trabajo Para que el año que viene En el 2021 Se da los frutos Porque sí Porque podemos Y porque no lo merecemos Esa es mi taza Les voy a enseñar la de mami La de mami dice No es bueno Es como un review Un review para el 2020 No es muy bueno No hay papel higiénico Nos hizo usar máscaras Y ponernos en cuarentena No los recomiendo Ese es el review Mira llámame la cual tío La de ella ahí Ese es el review Para la taza de El 2020 Para el año 2020 Y esta es mi hermana Que la hizo personalizada Professional Dreamers El nombre de su marca Y la hizo personalizada Les voy a dejar el link aquí En la descripción de este video Por si las quieren adquirir Hay muchísimas Con muchísimas frases La voy a estar poniendo Como un video aquí Enseñándoles Lo que dicen las frases Y se compran su taza Si les gustan Si ustedes quieren Me dejo el link aquí En la descripción del video Por si la quieren comprar Entran a Instagram Le dan al buscador Escriben al usuario De la página De la tienda De las tazas XX Mock Life Esta es la tienda Ya como pueden ver Tienen muchas opciones De tazas Pero el link Que los lleva directamente A la tienda Está aquí arriba En el perfil Y le dan ese link Y los lleva directamente A la tienda de tazas Aquí pueden ver Muchas opciones Diferentes Todo tipo Para todas las temporadas Miren Esa que dice Fall My favorite Que es como exactamente Para esta temporada De otoño Está súper chula Es negra con blanco Hay de todo Hay negra y blanco Por lo que yo veo Aquí en la tienda Hay demasiadas opciones Esa dice Big sister Best Big sister Ever La hermana más grande Es la mejor Muchas opciones Miren Esas están como Para esta temporada El distanciamiento social Mi amor requerida En este tiempo Súper chula Aquí está la mía La que yo compré Que dice 2020 Y 2021 Está súper Heavy Esa Me encanta Muy bonita Y esta otra Es como para la gente Que hacen llamada Por zoom This is my zoom mug Esta es mi taza Para cuando yo hago Llamada por zoom Esa está súper chula Y muchas opciones De taza Mi gente Vayan y elijan La que a ustedes Más le gusta Y la compran Aquí está la página Ya ustedes saben Miren Fue el cumpleaños De mami Les voy a insertar Insertar videos Aquí del cumpleaños De mami Les regalaron Oye Ya estuvo mi amor Bendecida Miren Les regalaron Girasoles En el ramo De los girasoles Venían esas flores Esas rosas Esas rosaditas Esas que eran Como para decorar Como para rellenar Estas se les regaló La hermana De la novia La novia De mi hermano No Fueron esas No Ella les regaló Esta Y mi hermano Les regaló Esta A mi mamá Entonces Esta se la regaló Diana Que siempre le regala Rosas Flores No importa Flores Ella les regala A mami Siempre O sea No tiene que haber Una ocasión especial Ella siempre les regala Flores Ahora les voy a poner Aquí Unos clips De lo que fue El cumpleaños Lo que hicimos Y así ¿Y cuándo? ¡Uy! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! Aquí Aquí no se puede celebrar Cumpleaños Tú Apaga la vía La vía Apaga Pues yo no apague la vía ¡Ah! Todo lo vía Todo lo vía Todo lo vía ¡Wow! A ver cómo se ve Es de choco choco Esto es una tarta helada Estamos aquí En el campesino ¿Voy a venir en el agrocuarto? Restaurante A ver Está bonito esto Con florecitas Esas palas son artificiales Y mira mami Y la cumpleañera ¡No! Sácalo para que se vea nuestra de coquillas Nuestra de corazón Pero no es Pero no No es una de las olas No es una de las olas ¿Qué? ¿A temperatura también? Ajá Llegar a la de nadie Dios mío Y me digo Chico que quiere comer eso En todo el tiempo ¡Hey! 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 Mira Y viene como Con una ensaladita Que es un repollo Sí Repollo Enhorado Quesito frito Y el otro Me encanta Miren los chimis ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Y ya el jugo va a poner Chimis de pollo Mi cuerpo dio chimis Tiana también Mami hizo cosas de queso Y ahora vamos A comer Todos Ya, ya, ya Como el video de esperar Ya, ya, ya Tú lo viste Todo de greña Así termino este video Con mi café Mi galleta Con una galleta de proteína De chocolate chip Y eso es lo que voy a hacer ¿No? No sé No más de ahí No como más de ahí Después de las 5 Así que Chao 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 Chimis de pollo Chimis de pollo Chimis de pollo Chimis de pollo Chimis de pollo